Con papá torrella con papá torrella con papá torrella Me encanta, ¿sí verdad? Con papá torrella con papá torrella No he de perdonarte, fuiste pa' otra parte Después de herirme de muerte Amigos de XaTV, el día de hoy estoy contentísima porque estoy aquí con Guayna que trae un nuevo sencillo y que seguro va a ser muy especial para México Pero primero, ¿cómo estás? Antes de que nos cuentes un poquito de todo esto Bien, ¿y tú querida? Feliz de estar aquí, contento Este clima está riquísimo Sí, ¿verdad? Está buenísimo para salir para la calle, caminar por ahí, sentarse en la placita con dos agüitas de horchata y unos taquitos Me encanta, llegaste en buen tiempo porque de repente llueve pero ahorita ha estado el solecito rico como que no hace tanto frío, no hace tanto calor qué bueno que estés por acá Con este nuevo sencillo, cuéntame un poquito más de funeral Es un cumbión, ¿verdad? Es un cumbión muy mexicano Bajo la producción de Mano Jalil colega, gran ingenio mexicano Es una composición colaborada Si no me equivoco, está Juan solo ahí con nosotros también Y básicamente es un regalo que nos estamos haciendo nosotros mismos porque sanamos muchas cosas y vivimos muchas cosas súper gratificantes en el proceso creativo y por otra parte también, pues, creo que dosa firme directamente a ese enriquecimiento cultural y a esa identidad que tanto nos distingue como latinoamericanos y en este caso como mexicanos como el Día del Norte Oye, y ahorita que haces mención de lo cultural ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura de México? Ahorita que ya estamos en octubre nosotros los mexicanos ya estamos festejando Día del Norte desde el primer día de octubre hasta yo creo que el último día de noviembre Pero, ¿qué es lo que más te gusta de la cultura mexicana? ¿Ya has visto una ofrenda? ¿Cuándo fue la primera vez que viste una ofrenda, por ejemplo? Mira, sí, he visto ofrenda Esto es un segmento, por ejemplo, de la cultura que me apasiona mucho y me huele la cabeza Yo, por lo menos, nunca, por alguna razón, le he tenido miedo a la muerte No lo siento como un desprendimiento o el final de algo Lo siento como una continuación y transformación de un camino Pero en el caso de la cultura, que es lo más que me gusta, Mano Es que ustedes son demasiado ricos en cultura, ¿sabes? Tienen tanta historia, tienen tanta diversidad indígena Tienen marisco, tienen carne, tienen música, tienen folclor, tienen arquitectura, tienen arte, música Entonces es como que es muy difícil escoger dentro de todos esos campos Pero haciendo alusión a la idea de muestro, que es lo que tenemos de frente ahora Y una de las cosas que más me gusta, me encanta eso, ¿sabes? Que le damos otra connotación a la muerte Y nosotros como latinos somos muy conservadores al momento de hablar de eso, ¿verdad? Y por lo regular le tenemos un miedo terrible al cambio o a lo desconocido Y en ese caso fue la excepción Entonces me encanta que en México eso de que hasta que la muerte lo separe nunca existe Oye, porque seguramente habrá personas que si escuchan funeral se van a espantar y van a decir Pero creo que aquí en México lo vemos diferente, ¿no? Correcto O sea, creo que es más hay gente que dice Ay, mi funeral hay que poner fiesta, ¿no? Pero creo que los mexicanos tenemos justo esta parte en la que tenemos a la muerte más cercana Son nuestros amigos, los muertos, los vienen a ver, ¿no? Entonces no sé si también este sencillo va de la mano de esto Va de la mano de esto Y en este caso en particular la canción se comenzó a componer amarrada al funeral de mi corazón Entonces si escuchas la rola cuando empieza Tiene los sonidos típicos de un funeral mexicano Se escuchan los coros de la señora Se escuchan los perros ladrando, la campana de la iglesia Los juegos artificiales del barrio Las señoras cantando los coros que se cantan cuando se está en un funeral Y se va a enterrar a una persona Entonces, por eso te digo que es una cumbia muy mexa Pues sí tiene que ver a la noción con la muerte de algo, ¿verdad? Pero con la muerte de algo Si tú me preguntas a mí, ¿verdad? ¿Cuál es el final del mensaje o la filosofía de la canción? Pues básicamente es el renacimiento o la reencarnación O el cambio o la mudanza de piel De algo o alguien después de ese funeral Se pusieron plañideras Fuimos a Xochimilco, estábamos con la chinampa Oye, ¿ya había sido Xochimilco antes? Sí había ido, pero nunca me lo había disfrutado tanto Está padrísimo, ¿no? Es una historia de la llorona Sí, de las muñecas Sí, sí, de las muñecas también Y fue algo, pero ahora mismo fue bien nutritivo, ¿sabes? Estar ahí grabando ese video Estar desayunando, almorzando y cenando Porque fueron bastantes horas de rodaje Frutos que se cultivan ahí mismo Entender que Xochimilco es uno de los mayores exportadores No solamente nacionales, sino internacionalmente de flores, ¿verdad? Es algo que te vuelve a la cabeza Y que termina siendo de tu agrado Porque tú dices, hermano, estoy en el medio de la madre naturaleza Y estoy literalmente desprendido De todo lo que conforma mi vida Cuando estoy en una ciudad O sea, ahora mismo mi carro no existe Mi teléfono, te lo juro, mi teléfono no existía Más que una cajínera Mi computadora no existía Mi Instagram no existía El TikTok tampoco Las preocupaciones, la llamada Era yo caminando descalzo por ese pedazo de tierra ¡Qué padre! Y conectando con la madre naturaleza Entonces fue una fusión bien heavy Oye, pero también Ahorita me hacía como ¡Wow! En mi cabeza ¿Cómo es que Un mensaje tan Digo, o sea No necesitamos a veces morirnos Como literal el cuerpo Cuando sientes esta muerte del corazón O de dolor Pero ¿Cómo la fusionas con una cumbia? Porque es un mensaje Importante, ¿no? Claro Pero ¿Cómo la fusionas con una cumbia Y decirse va a bailar? Ahí es donde está el truco Y ahí es donde está la magia Mira, la cumbia en particular Siempre ha tenido su rollo Y sus conceptos predilectos Ok Si viene interpretada por una mujer Pues va más pegada al desamor Va más pegada a lo cabrón que fuiste Que mierda de hombre eres y tal Si va pegada más al hombre Va más a lo sensual A lo sexual Pero por ejemplo Yo en conversaciones Tuve una conversación con Lila Downs Y me decía Tú Estabas siendo cumbia Así que Y tú sabes La cumbia En algunas tribus Se utilizaba Para fines espirituales Y mi cabeza voló Yo ahorita Claro O sea La cumbia se utilizaba Para fin O se utiliza En algunas tribus Para fines espirituales Entonces Ahí tú te das cuenta Que el concepto Lo creas tú ¿Verdad? Claro Siempre Tiene que haber obviamente Un bien o un mal común Para que la gente pueda Sentir que eso lo representa Y en este caso en particular Para Día de Muertos Caído así Como niña al dedo Y yo creo que Igual la estructura musical No va a dejar que nadie Se quede sentado en la silla Pero lo que lo hace interesante Lo hace diferente Y lo hace 2024 Porque lo pudieran ver Eso en cualquier año Pero la gente vacilada No es una cumbia diferente Eso es 2.000 ¿Verdad? Mentira La cumbia nunca va a morir Lo pude haber sacado En el 80 En el 3000 Y va a sonar al igual Y la gente se lo va a usar al igual Oye Y sabemos que Una de las cosas Que te caracteriza Aparte de tu versatilidad Porque ya te vimos En varios géneros También es que A la gente le gusta Verte bailar ¿No? Entonces Ya sabías bailar cumbias Salsas O acabas de aprender Sí Bueno Bueno También estoy cogiendo Unas clases Porque yo tengo que Reventar Pero ya aplique los conocimientos De las clases En el concierto Que hice con Grupo Bronco En la arena De México Y me tiré unos pasitos ¿Cuál tip? ¿Cuál tip le dejarías a la gente? ¿De pasitos? Ajá De pasitos Me encanta ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye Qué buena onda Porque también sabes Que estaba viendo Que te vuelve Viste súper mirada En redes sociales Por lo de las salsas Por lo de las... Ay sí Viste eso A la gente Oye Pero Te lo viste mirada De buena forma A la gente Le encantó O sea La gente dijo Guayno nos encanta En el urbano Pero te vieron en la salsa Y se derritieron todos Sí A mí me pareció Muy curioso eso Y casualmente Era una conversación Que yo tenía con mi equipo Hace poco Y el hecho de que Por alguna razón La música evolucionó A algo más sintético ¿Verdad? Nos fuimos pegando más A esos ritmos Que se fueron creando En las computadoras Y nos fuimos despegando más De esos ritmos Que se iban creando en vivo Y terminamos sintetizando Nuestro mensaje también Si me preguntas Esa es mi manera De ver Cómo ha sido el cambio Entonces No se ha establecido Un balance Porque la música en vivo O el folklore También Que es música en vivo Claro La música tradicional Dejó de tener Un espacio tan grande Y tan relevante Dentro de los oídos De las personas Y es muy peligroso Tener a un pueblo Que no tenga Identidad ¿Verdad? Y nosotros Como latinoamericanos En Puerto Rico La música íbara Podemos tener El vals peruano En Perú El tango En Argentina Se han afectado De gran manera Luego del resolvimiento Del reggaetón Ese sentido De identidad De patriotismo ¿Verdad? Claro Y lo que yo conversaba Con mi equipo Era que por ejemplo ¿Cuándo más mexicana Que tú te sentías? Cuando tú veías A los ochentas Y que no se sombra En el otro lado Claro Y cantar con el micrófono Acabado Y tú decías Es que tal Es cierto Es mexicana que nunca Eso es mexicana Entonces ese sentido De patriotismo Son cosas Que se puede reflejar Con videos como El que yo hice Interpretando la salsa Porque un venezolano Puede decir Esa fue mi infancia Neta Eso no hace sentir Más venezolano Que nunca Aunque la rodriguena Era venezolano Era puertorriqueño Pero esa canción Pasó a ser parte De la cultura popular mexicana Y le dio un sentido patriótico Porque en Venezuela Se salsa buena Buenísima Y en Colombia también Y lo mismo pasa con la cumbia Oye Y ya para terminar Bueno Una cosa que te quiero decir Es gracias Gracias por hacer Esta canción Que nos va a identificar Como mexicanos Ojalá que todos La podamos bailar Entonces Nada No se lo pueden perder Es un cumbión Que va con toda Se grabó En Xochimilco De México para el mundo De Puerto Rico para el mundo Estoy ahí para bailar Lo que se viene No está fácil Y ya va a estar disponible En octubre En noviembre ¿Te parece si nos despedimos? Con que nos cantes un poquito Bailemos un poquito Para que la gente vaya Allá a escucharlo Y a bailarlo Vale pues Como fantasma Mi recuerdo Te perseguirá Cada vez que lo intentes Con alguien más Mi amor Reencarnará Pues ya saben amigos De Xochimilco Te vayan a escuchar Funeral Y nos vemos Hasta la próxima Medite Buenas noches Buenas noches Buenas noches